¡Suscríbete! no se piMedés que Evita Flota y Trump sabes que tienes miedo es que yo vine con Ronco estoy happyhando bailando en Hell ¿Quiénes son? nuestros unos puntos rozándome you know tu sabes quienes son necesitándome hey permiso mi caramelo se suelte el pelo dale a rarse el hielo dale rarse al suelo estamos ready pal vuelo el fuego del vuelo Ella está en serio, ella es la reina del party Como de los vulgaris, de las ambas diarias A la vida tuya déjalo jugando party Yo soy tú, yo estoy yo, perdamos el control Como si no volviera a pasar Este día, este fin, lleguemos hasta el fin Hasta que ninguno pueda amar Vamos a ser el secreto El poder Hasta poder Hasta poder El poder Vamos a ser el secreto Fuerte, fuerte, fuerte A ver, ¿y cómo es esto? Páreme eso ahí Porque ella quiere Algo pa' pasar la noche Se va buscando Es sentir lo fuerte, coche Porque ella quiere Ropa en la pecha, borracha Y en la mujer, pígame Para, guaracha Porque ella quiere Algo pa' pasar la noche La locura Se hagas entre tu boca Queriendo retenerte Muéldete en silencio Te ocupo de una aventura Toco por tu inocencia Y hace un humor Tanto rato me llevó Lejó Que supe yo Este olor a su modo Me dejó Solo No sé cómo Fui creyéndole todo Puedo sacarla de la depresión Que la puede elevar A otros niveles de satisfacción Que la toma con reyes tesoras En la barra y en la cámara con soga Que la tiene el amor Estaban a flojar Ella es lo que pide Ella no me da Lo quiere sentir No quiere mentir Ella quiere un hombre No quiere que la pueda servir No quiere mentir Ella quiere decidir Y encima de si se quiere subir A que ella sea una lingua maniaca Ella es buena Pero salta Tú no la puedes dejar bella No soy un superhéroe De tu cuerpo y de tu ser Y poco a poco te envuelves Y te llenas de placer Hasta que las ganas y el deseo Sean testigos de tu piel Estás a poco de hacerlo Ven a mi mujer No temonos Ven hagamos el amor Tú y yo mi amor No es tu demonios No es tu demonios Mujer yo siento que ya estás preparada por eso No es tu demonios Déjame sentir El pari vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo El pari vamos a hacerlo El de nosotros Ya pasé como los supersónicos El gorilón El hombre biónico Un animal escapado Es zoológico También electrónico Ella usa un vestido En amarillo neón Ella va con el traje El tatuaje de un león Ella le gusta el rock También le gusta el don periñón Y le caja el golecí Combinando sin plan Esa luna quiere que la besen por el pello Esa luna quiere que me siento que me voy a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!